Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de este reto y como siempre este video me tiene muy emocionada porque es de peinados y ustedes saben que este canal desde el día uno ha sido de peinados, literalmente es de los peinados que más uso todos los días, se ve muy chévere, perfecto para cuando el pelo no está lindo o está sucio o no sabemos qué hacer con él, así que les quiero mostrar tres variaciones de este peinado y sin hablar tanto empecemos el video. Este es el famoso Sleek Bone o peinado aplastado como yo le llamo siempre, se lo he visto a muchas celebridades y la verdad es que existe hace 85 mil años porque yo veía a todas las niñas de mi colegio con este peinado, pero ahora se le han como metido varias cositas y de verdad que se ve muy muy chévere y yo les voy a mostrar lo que necesitan porque no lo pueden hacer como con la mano y ya, tienen que tener ciertas herramientas para que el peinado quede bien. Necesitan tener un cepillo para peinar normal, lo segundo y muy importante es una crema estilizadora tipo cera, que sea un poquito pegachenta, no gel, yo prefiero hacerlo con una crema que sea como que estilice el pelo y la verdad es que yo utilizo la de Juanfe porque me va perfecto con esa, pero ustedes pueden utilizar crema para peinar, pueden utilizar lo que mejor les funcione, yo voy a utilizar la que les digo que es de Juanfe, necesitan colitas y si soy muy sincera les recomiendo estas que son gruesitas, que no lastiman el pelo porque realmente vamos a hacer peinados bien apretados y si tenemos colitas delgadas que nos revienten todo, no es tan chévere. Como hoy mi pelo está ya un poquito sucio, como que no sé qué hacer con él, es el día del peinado. Voy a humedecer el pelo un poquito. La primera variación de este peinado es la que siempre me hago, o sea ustedes si me ven en Instagram, yo siempre tengo este peinado y necesitan algo que sea putudo para poder hacer la línea. Yo tengo un conflicto con esta línea porque debería ser en el centro, pero Juanfe me dice que nunca está en el centro, entonces no importa. La idea es que ustedes lo hagan en el centro, yo lo voy a intentar hacer lo más centrado posible. Cuando ya tengan la línea por la mitad voy a usar un poquito de la crema de Juanfe y lo que voy a hacer es que la voy a esparcir en la raíz. Vamos a tomar nuestro cepillo para peinar y vamos a usarlo para pasar todo el pelo hacia atrás. Cuando ya tengan todo asegurado, la idea es que sea en la parte de abajo, no lo vamos a hacer tan arriba, entra el cepillo que lo va a hacer todo, que es un cepillo como suavizante, por así decirlo, y empiezan desde atrás a peinarlo. Cuando ustedes usen este cepillo ya les da el look que queremos, que es aplastado. Miren la diferencia de un lado y del otro y hacemos lo mismo en la parte izquierda. Cuando ya tengan todo el pelo aplastado, a mí me están creciendo unos mini, mini pelos aquí adelante, esos literal ya no se pueden aplastar, pero la idea es que les quede bien aplastado, hacia atrás y hacia abajo. Lo que van a hacer es coger la colita que les dije y hacer una cola de caballo en la parte de atrás, normal. Y cuando terminen, cogen otra colita y lo que vamos a hacer con esta parte de atrás es enrollarla un poquito y la vamos a enrollar en la parte de atrás. Yo siempre dejo una puntita afuera porque me gusta cómo se ve, entonces ahí lo dejo y vuelvo y amarro con la otra colita. Y listo, este es el peinado que me hago todo el tiempo. Si quieren pueden esconder esta parte, la podría meter incluso en la moñita, algo así, para que no quede tan aplastada como les digo que se dañan las puntas del pelo. Y ese sería el básico, el que todo el mundo utiliza, el más fácil de hacer. ¿Qué tal? ¿Les gusta? Para el segundo look o variación vamos a tener la misma base, que es esta. Ya me solté el bun, entonces tengo la colita de caballo en la parte de atrás. Para esta variación entonces humedecemos un poquito la colita, la aplicamos un poquito de crema también para que quede bien fija. Y voy a hacer una trencita de pez, porque me dieron ganas de hacer una un poquito más difícil. Me tocó pararme al espejo a terminarla así, porque es bien difícil hacerlo todo a espaldas. Pero la idea es que sencillamente hagan una trenza de pez. Terminada la trenza se vería algo así, y en la parte de abajo no vamos a poner un cauchito pequeño, sino una colita gruesa. Y algo así les quedaría la segunda variación de este peinado aplastado, que me fascina. Tercera variación, y esta es de mis preferidas, es un poquito más alto el bun, es un poco más aplastado y tiene cierta diferencia. Entonces lo único que vamos a hacer es separar la parte de adelante de nuestro pelo, es decir, como nuestro capul, por así decirlo. Siento que digo por así decirlo muchas veces, pero bueno. Vamos a cambiar esa palabra. Lo dejo en la parte de adelante, agarrado con un ganchito así, y lo que vamos a hacer es que toda esta parte de atrás la vamos a pasar hacia atrás, valga la redundancia. Cojo un cepillo que peine un poquito más, como este. Ya la línea no va a ser hasta atrás atrás, sino hasta la mitad. Vamos a peinar todo hacia atrás y hacia arriba, porque este bun va a ir un poquito más arriba que el otro. Parte de abajo. Ya cuando tengan todo hacia atrás bien aplastado, cogen una colita y luego de una vez, enrollan y hacen el bollo o el bun de una vez así. Y lo que les digo, dejen una punta hacia afuera, porque se ve súper chévere. Vuelvo y cojo con el cauchito suave. Despeluco estos pelos así como noventas. Y luego vamos a mandar esto para atrás. La idea es que no los pasemos todos así, las mías, hacia atrás, sino que los pasemos con la línea. Entonces pasamos primero uno. Hacia atrás. Y lo aplastamos bien en la parte final, así. Y luego hacemos lo mismo con el otro. Si ustedes tienen el capul más largo, lo que pueden hacer es enrollarlo en el bun de atrás, pero mi capul no es tan largo, entonces no es necesario hacer eso. Yo ya les voy a decir cómo lo manejo para que se vea bien. Pueden coger unos pines como estos y ponerlos en la parte de atrás para sostener. Que la verdad a mí me parece que se ve muy chévere, pero está en gustos. Entonces hacia atrás, manteniendo la línea. Y en el final un ganchito. Crema mejor amiga para terminar el look. Y algo así les quedaría este, que me parece que se ve muy lindo, porque es la linecita, en la parte de atrás se ve súper liso. Y siento que se ve demasiado, demasiado chévere. Este sería la última variación, que es de mis preferidas. Y así terminamos los peinados. Y listo, esos fueron los tres looks que quería mostrarles hoy. Cuéntenme cuál fue su favorito, cuál se haría, cuál les gusta más. La verdad es que este es el que más me gusta, si lo soy sincera ahora, siento que voy a empezar a hacer este más, porque me encanta la parte de arriba, como se ve. Realmente estos peinados pueden encontrarlos un montón en Pinterest, y pueden ajustarlos o recrearlos a lo que a ustedes les guste. A mí me gusta este estilo, así que ahí les dejo las ideas por si quieren probarlas. Nos vemos mañana con otro video, y acá les voy a dejar mi Instagram, para que vayan y vean más cosas. Nos vemos mañana. Chao.